Venga a celebrar con nosotros la gran consagración en oración de la Iglesia Príncipe de Paz, del Pastor Franciscoch, de la Aldea Pacamaché, Día Chocolate, Sushi Tepeques, en las fechas, miércoles veintiuno, jueves veintidós, viernes veintitrés, y sábado veinticuatro de agosto, del presente año, miércoles veintiuno, desde las doce y media del mediodía, almuerzo para todos los presentes, y concierto de alabanza, día jueves veintidós, alborada, de cuatro a seis y media de la mañana, frente a la Iglesia, con la participación de El Mariachi, Julián Otonel, y su grupo de mariachis. Y desayuno para todos, desde las siete y media de la mañana, gran desfile, desde la Aldea Lolemí, a Cacerío, Chacruz, con la participación de Banda Plenitud, desde San Martín, Sacatepeques, y bandas locales, al terminar, almuerzo para todos, y desde la una y media de la tarde, la gran consagración, en la oración del nuevo templo, por el hermano, Miguel Enrique Álvarez, y desde las dos de la tarde, el primer culto, y el segundo culto, desde las seis y media de la tarde, con nuestros invitados especiales, el presentador, Juanito Ramírez, Wilson Camey, Wilson Camey y su banda, Transfiguración Internacional, Nuestro Dios es Dios, Mi Dios es Alegre, Subista, Lea Cristina, Y el predicador, Miguel Enrique Álvarez, Día Viernes 23, el primer culto, la gran celebración, de los 29, aniversario, de la fundación de la obra, El segundo culto, la celebración, del 29, aniversario, de la sociedad de mujeres, con la participación de, Felipe Alua, y su grupo, Ministros de la Franza, Disco, el bañero, inseparable, La confianza de mi vida, es el Dios que me fortalece, el motivo de mi alma, eres tú, Solista, Caterina Marroquín, En la cruz, en la cruz, lo primero, vi la luz, y las manchas de mi alma, Solista, Erlinda Matén, El enemigo, puso en mí, alejaronme, de los caminos, de mi señor, En la predicación, Bayron Kruger, Primero, tengo que hablar, con aquel, que me da salud, me da comida, me da ministerio, me da bendiciones, me da la vida, me da mi casa, me dio mi esposa, me dio mi bebé, primero, el padre, tiene que oírme a mí, cada mañana, para que él, bendiga todo lo que hago, si no nos sirve hermanos, Y el día sábado 24, gran cierre, la celebración, de los 29 años, de la sociedad de jóvenes, Juventud para Cristo, con la participación de, Banda Apocalipsis, y es tu sangre, la que siempre, siempre, siempre dice, sí, solista, Ana Cristina Vargas, Y en la predicación, Manuel Schoen, ¿En qué camino anda? ¡Ojo, becha! ¡Pache, pichilladera! ¡Ve a mi camino ya! ¡Pero Puc es un, pasuán que te está, ¿Uy? Durante los cuatro días, de la celebración, transmisión en vivo por, Kiko Tem TV, y sus canales, 4 y 15, y Grandeza TV, Canal 12, y la página oficial, de la iglesia, la bienvenida por, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, el Pastor, y la congregación, y la congregación en general. ¡No falten! ¡Los esperamos!